Desde ayer temprano que nosotros salimos a recorrer los barrios, como siempre salimos, recorrimos Paso Viejo, San Jorge, Belgrano, Padre Mujica, y hasta ahora dos familias fueron las más afectadas. Una porque está al lado de un arroyo, es obvio que si llueve va a ser afectada inundándose su casa por el tema de que mucha lluvia se desborda el arroyo, pero se está viendo para rellenar ese lugar y poder armarle de vuelta a esta familia, a su casita. Después en el Padre Mujica también, una familia que se ubicó en una mala ubicación, a una vez se van a insistar en lugares donde cuando hay tormenta es obvio que se van a inundar. Bueno, solo esa familia que tuvimos que trasladarle al SIC con sus hijos, allá están atendidas por las chicas de Acción Social, las emisiones de salud también que se van a acercar para controlar a los niños. Y después, bueno, gente que vive precariamente y fueron afectadas así con el pequeño granizo, bueno, las chapas que se le rompen, bueno, se le mojan todas sus cosas. Bueno, entonces estuvimos recorriendo y entregando chapas, colchones, lo que necesitan y hasta ahora seguimos así. Desde hoy temprano también se acercaron un montón de gente acá, solicitaron ayuda y ahora mis compañeros ya salieron a esos lugares. ¿Qué pide la gente? ¿Esta gente que se acercó? Y lo que más piden es chapas y colchones, ¿sí? Gracias a Dios ahora tengo, tenía, ayer tenía una buena cantidad, pero cuando se termina, se termina, como siempre le explico, ¿viste? No es que tenemos mucha cantidad, pero le ayudamos a los de emergencia, ¿viste? Los que están en emergencia. ¿Cuántas familias aproximadamente, estas dos que evacuaron, evacuaron a las dos, evacuaron a una? Sí, sí, una, la otra. ¿Y cuántas fueron, en total, cuántas fueron asistidas aproximadamente? Asistida, asistida, que más o menos, como te digo, que se inundaron dos, ¿sí? Y, pero después los otros, más o menos, recurrimos a 20 familias que le llevamos chapas, así para que se le arregle la parte del techo, que tiene el problema. Karina, el pronóstico indica que la inestabilidad va a seguir, ¿cuál es la recomendación para los vecinos de Candelaria? Sí, dicen que va a seguir, así que, no, le recomendamos nomás que también hay problemas que la gente no limpia. Las partes, los anjeos, ¿viste? Donde hay los desagües, no limpian. Nosotros una vez se recorremos con pala, todo, y empezamos, ¿viste? A destapar toda botella, de todo, pañales, de todo, y obvio que se tranca todo, y ahí se desborda todo en las casas. Que tengan, que mantengan limpios sus canaletas, si necesitan un arreglo de su techo, que vengan a casa, acerquen, nosotros vamos con mis compañeros a ayudarle, a darle una manito para que no le gotee más, ¿viste? Y, ¿dónde está? Desenchufen todos los artefactos, porque hubo muchos rayos, muchas descargas eléctricas, que desenchufen, así evitan esos problemas de que se le queme todo, ¿viste? Karina, ¿la oficina tiene un nuevo espacio, digamos, para socializar? ¿Dónde está ubicado y algún número de contactos? Sí, y acá, de la municipalidad, estamos en la parte de atrás, donde era Obras Públicas, el portón grande, o sea, el cajero, bien atrás, una oficina celeste, y ahí nomás estoy. ¿Y algún número de contactos? ¿O cómo deben ser? Siempre le decimos 911, 101. 911, el número de la policía, que ellos ya dirían. Sí, 101, algunos ya tienen mi número, también mi número de celular, así que no tengo problema que me manden mensaje. Mejor, porque una vez estoy en mi casa y siempre recibo mensajes, igual a cualquier hora, no hay problema. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina